Bueno, vamos a un problema propuesto para utilizar los métodos som y evade de la clase Array que requieren funciones callback para poder utilizarlos. El problema propuesto dice crear un arreglo con 10 elementos, con valores aleatorios comprendidos entre 0 y 50. O sea, 10 elementos debe tener y los valores pueden ser valores entre 0 y 50. Y luego hay que verificar si al menos se generó un valor 15 dentro de ese arreglo de 10 elementos y luego también verificar si todos los valores generados en el arreglo son menos de 45 utilizando estos dos métodos som y evade. Acá deberían detener el vídeo y tratar de codificarlo. En el caso de que no haya salido o quiera enviar otra propuesta, vamos al programa 156. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es crear el arreglo un arreglo vacío. Vamos a cargar 10 valores. Si ponemos un for que se repita 10 veces dentro de la estructura repetitiva vamos a ir agregando la arreglo ya hemos visto para agregar al final el método push y hay que crear un valor aleatorio comprendido entre 0 y 50 por eso multiplicamos por 51 y guardamos en la parte entera cuando llamamos floor. Bueno, ahí tenemos ya generado el arreglo con 10 elementos ahí lo vamos a imprimir al arreglo y ahora necesitamos ver si al menos hay un elemento con el valor 15 vamos a llamar a una contante i15 y llamaremos el arreglo al método som y le pasaremos como parámetro una función flecha el parámetro se llamará elemento esta función flecha y la condición que el elemento es igual igual a 15 entonces som va a devolver true si al menos uno de los elementos lo arreglo tiene un 15 entonces preguntamos por la constante i15 y mostramos console.log hay al menos un 15 hay al menos un 15 else no tiene el 15 el arreglo he puesto mal el if put es pi puesto en marca de flor sintáctico console.log y diremos no tiene el 15 vamos a probar hasta acá la primera parte después vamos a hacer la otra verificar primero si al menos se generó un valor 15 acá verificamos si al menos se generó un valor 15 ahí está el arreglo con 10 elementos no tiene 15 vamos a hacer uno hay al menos un 15 como vemos acá en la posición 1 hay un 15 está funcionando nuestro algoritmo y ahora vamos a hacer lo que el segundo punto que nos dice verificar luego si todos los valores generados son menores a 10 todos los valores every cada uno de los valores con que vamos a llamar menores 45 y vamos a llamar de la regla el método every y le vamos a pasar la función flecha y la condición que vamos a exponer que es el elemento menor a 45 todos deberían cumplir esa condición elemento menor a 45 y nos queda analizada ahora la constante menor a 45 si devuelve true vamos a decir todos los elementos son menores a 45 y por el else no todos los elementos son menores a 45 y probamos el algoritmo y vemos que hay un error tenemos un error en la línea 26 que dispuesto elemento el parámetro no es lo mismo ahí el elemento no está definido por eso decía que esta no estaba definida y ahora sí está definida no todos los elementos son menores a 45 porque hay un 45 por ejemplo acá no todos los elementos son menores a 45 pero hay un 49 un 48 con que uno ya no cumpla todos los elementos son menores a 45 si controlamos los 10 elementos son todos menores a 45 bueno con esto ha quedado resuelto el problema propuesto cualquier duda en los comentarios gracias no 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 ¡Gracias!